La Agenda 2030 de Naciones Unidas nos convoca con 17 ODS que representan hoy día los grandes desafíos de la humanidad, los grandes problemas, aquellos que debemos solucionar en todos los países del mundo, con el apoyo no solo de los gobiernos, sino también del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de cada una de las personas. Es por eso que este concurso hoy día del MIM es tan importante, porque nos ayuda a sensibilizar a todas las personas sobre la importancia que tiene esta Agenda, lo que representa cada objetivo de desarrollo sostenible. Vivimos expresiones maravillosas, artísticas, de cada uno de ellos, que sugieren, que convocan, que nos motivan, que nos dan también más luces sobre qué se espera, qué se espera en esa armonía de persona y naturaleza, en que la persona está en el centro, pero en que debemos preservar hoy día más que nunca nuestro planeta ante la crisis climática y a la amenaza al calentamiento global. Felicito a cada uno de los artistas, tanto en la categoría profesional como aficionada, que hoy día demostraron cómo pueden interpretar estos ODS y esto va a ser de mucha utilidad para Pacto Global también, para poder difundir en todos nuestros medios y plataformas una mayor conciencia sobre la importancia de los ODS, pero ahora con una nueva gráfica, refrescando las imágenes que representan cada uno de estos objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!